Camarán Michele Díaz es una actriz, generalmente de cine, y modelo estadounidense. Saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara, La Boda de Mi Mejor Amigo y Algo Pasa con Mary. Otras películas por las que es conocida son Los Ángeles de Charlie e y su secuela Los Ángeles de Charlie e, al límite, por darle voz a la princesa Fiona en la franquicia de Sidek, The Halladay, Nighty Day, The Green Hornet, Bad Teacher, The Adaruman y Annie. Ha sido cuatro veces nominada al Premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich, Vanilla Sky, Gangs of New York y There is Something About Mary. En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood. Tras tener a su hija Radix Madan, por medio de vientre subrogado a principios de 2019 junto a su marido Benjamin Madan, hizo pública su retirada del cine en una entrevista para el programa de radio Cuarentine Dwyth Bruce hasta que la actriz pudiese contemplar la posibilidad de congeniar su obligación como madre y esposa con su carrera actoral. Por el momento, la actriz dio por finalizada su carrera en 2018. Pudiendo además centrarse en su carrera como empresaria. La actriz es propietaria de una marca de vinos llamada, Avaline. Biografía Camarán Díaz nació en San Diego, California. Su madre, Billy Early, fue un agente de importaciones y exportaciones y su padre, Emilio Díaz, nacido en el condado de Los Ángeles, trabajó en el departamento de oleoductos de la Compañía Petrolera de California Unocal durante más de 20 años, hasta que se retiró en 1998. Su padre era estadounidense de ascendencia cubana. Sus abuelos se establecieron en Ibe City, Tampa, Florida. Es de ascendencia anglosajona, hispana, alemana y cheroqui. Tiene una hermana mayor, Chimene Díaz, que nació el 5 de junio de 1970 en San Diego. Asistió a la Long Beach Polytechnic King School y compartió clase con el rapero Snoop Dogg. Carrera Modelo A la edad de 15 años comenzó su carrera como modelo. Camarán Díaz firmó un contrato con la agencia de modelos Elite Madal Management. Después de terminar el bachillerato, se fue a trabajar a Japón, donde conoció al director Carlos de la Torre. A su regreso a Estados Unidos, Camarán, que contaba por aquel entonces 17 años, se instaló con de la Torre e iniciaron una relación que duraría cinco años. Durante los años siguientes, su carrera de modelo la llevó alrededor del mundo, trabajando en contratos para grandes compañías. Posó para diseñadores como Calvin Klein o Levis, y fue portada de la revista Sebantin en julio de 1990. Actriz Su primer trabajo como actriz fue en un cortometraje softcore de 1992, Sesno Ángel, dirigido por Ian Rattar, y en el cual interpretó en el papel de, Chica desnuda. En 1994, fue seleccionada para ser la contraparte femenina de Jim Carrey en la película de Chakrasal La Máscara. En este primer papel cinematográfico apareció únicamente como una rubia alta, atractiva y sensual. Sin embargo, Díaz pronto demostró que tenía también cualidades interpretativas con su participación en otros filmes dirigidos a un público más exigente, como por ejemplo Feeling Minasouta. Luego vinieron éxitos como la comedia romántica La boda de mi mejor amigo, o la comedia Algo pasa con Mary. Por su papel en la cinta Being John Malkovich recibió nominaciones a los Globos de Oro, a los premios BAFTA y a los premios del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto, además fue una de las candidatas a quedar nominada al premio de la Academia. Díaz tuvo éxito en su papel, que la consagró como una gran actriz. Por otra parte el director Oliver Stone se arriesgó al darle a ella un papel en Annie Gibbons Sunday. En 2000, Díaz se unió a Drew Barrymore y Lucy Liu para coprotagonizar Los Ángeles de Charlie E., un remake en tono de comedia de la famosa serie de televisión de finales de la década de 1970. Al año siguiente, Díaz prestó su voz a la princesa Fiona en la exitosa cinta animada Sireki y trabajó junto a Tom Cruise en Vanilla Sky. Sus siguientes proyectos incluyeron The Sweetest Thing y la épica Gangs of New York, de Martin Scorsese. En sus zapatos, de 2005, y deja a la de Icon K. Twinslet, Jude Law y Jack Black, en 2006, fueron otras películas de gran éxito para Díaz. El 22 de junio de 2009, Cameron recibió una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, en Hollywood, California. En 2009, repitió rodaje con Tom Cruise, esta vez para la película Nighty Day, que en parte se rodó en España. En 2011, rodó con el director Hacke Kasdan la película Bad Teacher, y luego interpretó a Lenore Kasse, una periodista, en la versión de la película de 1940 de Green Hornet. Díaz fue incluida en el top de mujeres artistas consumadas de la revista The World. En 2014, Díaz interpretó el papel principal antagonista como la cruel señorita Kalina Negan, a cargo del orfanato de una nueva adaptación cinematográfica del musical de 1977 Annie. Al margen de la interpretación, Cameron Díaz ha publicado varios libros de fitness, salud y autoayuda, en colaboración con Sandra Barak, como Ama tu cuerpo, el poder, la fortaleza y la ciencia para lograr un cuerpo sano y maravilloso y de la Anyevati Book. Vida personal Aunque en 1997 la revista Time la citó en un artículo diciendo que tenía misofobia, Díaz negó tal afirmación el 26 de junio de 2009 en la edición de Real Time with Bill Maher, explicando que un pequeño comentario hecho por ella 12 años antes respecto a los pomos de las puertas de los baños públicos se había exagerado de manera desproporcionada. La actriz fue vocal en su apoyo a Al Gore para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000. Díaz llegó incluso a llevar una camiseta con la frase I want to vote for a son of a bush, durante la promoción de la película Los Ángeles de Charlie. Díaz se ha involucrado con el Iraq and Afghanistan Veterans of America, la primera y mayor organización sin ánimo de lucro para veteranos de Irak y Afganistán. Su padre, Emilio Díaz, murió de neumonía el 15 de abril de 2008, a la edad de 58 años. Relaciones Tras romper con Carlos de la Torre, con el que mantuvo cinco años de noviazgo, Cameron ha mantenido relaciones sentimentales con personajes públicos como Matt Dillon, Gerard Leto, con quien mantuvo un noviazgo estable de cuatro años, Justin Timberlake y Paul Skulford. Durante su noviazgo con el cantante Justin Timberlake, al que conoció en los 2003 Kids' Choice Awards, sufrió un altercado con un paparazzi a la salida de un hotel en octubre de 2004. Cuando el fotógrafo y otro hombre trataron de fotografiarlos, la pareja les quitó la cámara. Las imágenes del incidente aparecieron en Ashwikli. Los representantes de la pareja adujeron que se les había tendido una emboscada y habían actuado en defensa propia. En febrero de 2007 Díaz demandó a American Media Incorporated por difamación, después de que el National Incuair anunciara que estaba engañando a su entonces novio Justin Timberlake con un productor de televisión. Finalmente la revista se disculpó y reconoció que la historia no era cierta. El 6 de enero de 2015 se dio a conocer que la actriz se había casado con el músico Benji Madan en Beverly Hills, lo cual fue confirmado posteriormente. La boda se realizó a poco menos de un mes de haberse comprometido. En ese tiempo, la actriz también tuvo a su hija, a la que llamó Raddix, por medio de vientre subrogado. Camarán Díaz tras convertirse en madre, anunció que no volvería a actuar. Filmografía Cortometrajes Productora Bad Teacher, Productora, 9 Episodios Tripan, Productora Ejecutiva Premios y Nominaciones Alma Award BAFTA Awards BSEFC Awards Boston Society of Film Critics Awards Chicago Film Critics Awards Golden Globe Awards Alguien Chivers A Gracias por ver el video.